... Estamos hablando de una federación de cachirulos que respalda algo muy importante y sobre todo en estos tiempos que corren las señas de identidad de una comunidad como esta. Yo quiero agradecerle a todos los cachirulos de Aragón y yo diría que prácticamente a todos aquellos que tienen escuelas de EJ que hagan esta misión tan importante que es preservar las señas de identidad de un pueblo. Como digo, en estos tiempos que corren donde se ponen en cuestión tantas cosas, yo creo que para evitar que esos cambios que a veces se anuncian nos hagan daño, es muy importante que la gente de esta tierra, empezando evidentemente con los cachirulos, preserven, protejan y fomenten las señas de identidad. Es una reunión de esencia de Aragón porque los cachirulos son los que están peleando por difundir la cultura, que nos unen a todos y nosotros como entidad arraigada pues siempre estamos a su lado. Estamos muy satisfechos, es un reconocimiento que demuestra que los valores y la forma de hacer televisión y radio se ajusta con lo que quieren los aragoneses. En este caso coincidimos lo que es la defensa de las tradiciones, la defensa de la cultura aragonesa con lo que está haciendo Aragón Radio y Aragón Televisión. La proximidad es el signo distintivo de nuestro medio. Supone en un principio mucho trabajo, vamos a empezar por ahí, mucho esfuerzo, pero al final mucha ilusión, mucha ilusión por haber llegado a aglutinar en Calanda, bueno, ya lo veis, una cantidad de gente tremenda, bueno, y defender e impulsar y fomentar nuestro folclore, que al fin y al cabo es uno de los objetivos de la Federación. Es la primera vez que conseguimos, porque hace falta mucho dinero y hace falta mucho apoyo y hace falta mucha gente para organizar un evento como estos, que en un principio parece todo muy sencillo, pero os aseguro que no, lleva muchísimo trabajo. Han estado todos los presidentes de los Cachirros animando, empujando y colaborando, y lo que pretendemos es eso, es seguir diciendo que estamos vivos, que estamos aquí, que la Jota es mucho más, que la Jota es nuestro DNI, y que lo tenemos que seguir difundiendo por toda la comunidad autónoma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!